Real hasta la muerte, viste Brrr Los intocables, los illuminati Anuel Las cortas, los palos, versátil y el butón Nena nuevo, cabrón Brrr Nena nuevo Empacamos todos los kilos y los movemos Nena nuevo Te metemos con los tracos y te cosemos Nena nuevo Mi diablita en tu totito yo me encuevo Baby Nena nuevo Mis pistolitos, mis rifles, todos son nuevos Nena nuevo Tú me has matao, yo te mato primero No confío en puta, pero qué rico es el cuero Las tetas son de cien, yo te vacío el peine entero Y guerreamo con quien sea, como el chapo, como el güero Te mandamo con los palos y te estrellamo en el paseo Te miro a los ojos y la traición siempre la leo Cuando cierro mis ojos, todos mis muertos yo los veo Y mi cuarenta está bellaca porque siempre le doy dedo Eh Las 9 de 19 pintaba el discrema de Special Edition, bebé El R de posiciones dispara a Fulete y Semi de 3 en 3 Mis putas todas tienen dinero en el cuerpo y mi mamá en el bicho en el jet Y me puso una perla en el bicho pa' guayarte el clito y te lo guayé El Draco tiene los tambores y los peines de 30 tipado RD Mis pistolas y los peines enganchados en la gucha y la jessy chicago y las 10 Yolan vestido de rojo con la 45 y con la 23 Y yo le hice fe en la cara y los de 28 yo se los vacillé Los pillé en una luz pero se me trancó el 47 cuando les mandé Me mandaron pa' atrás pero coja y el negro prendieron los R a la B Me bajé con la Yolan y se las pegué en el cristal y se las apreté Y su jefe llamó preguntando por qué yo le dije por qué me vi Nena nuevo, empacamos todos los kilos y los movemos Ua, nena nuevo, te metemos con los tracos y te cosemos Ua, nena nuevo, mi diablita en tu totito yo me encuevo, baby Nena nuevo, mis pistolitos, mis rifles, todos son nuevos Ua, 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 tu me has matao yo te mato primero No confío en puta pero que rico es el cuero Las tetas son de cien yo te vacío el pain entero Y guerreamo con quien sea como el chapo o como el güero Te mandamos con los palos y te estrellamos en el paseo Te miro a los ojos y la traición siempre la leo Cuando cierro mis ojos todos mis muertos yo los veo Y mi cuarenta está bellaca porque siempre le doy dedo Yo tengo tres rutas en JBL por correo y en las cajas por UPA Me enamoré de los R y los puse fullette y los 4-7 los soldé Le mandí los tropié y la cara se la dejé como un zombie walking dead Dios mío, perdón, pero decía el puta shot yo y yo lo crucifiqué Se lo llevó la calaca y el sistema del R está dentro del arca Los kioscos de lenta, los kiosca perica y los kiosca la tapa Magazines de treinta y el palo en la mano cabrón como el papa Te vamos a matar y después vamos a ver tu noticia en el POV y por VAPA Los botones y las tetas de cien y cincuenta pa' las nueve y pa' las cuarenta Vendiendo los kilos perico a tres cinco como Pablo en los ochenta Yo blanco en la veintitrés con la nueve y la cuatro cinco en los noventa Y en los noventa vendemos los kilos de lenta pero los compramos cincuenta Tres kilos te cata, tres kilos te cata, entregámelo en bandeja plata Y le meto este bicho a tu puti y la trompa del elefante a tu gata Brrr, coroné y rompimos un kilo y yo lo endequé Me pegué tan cabrón, estando preso que parece que me entregué Nena nuevo, empacamos todos los kilos y los movemos Uwa, nena nuevo, te metemos con los tacos y te cosemos Uwa, nena nuevo, mi yaulita en tu totito yo me encuevo, baby No es nena nuevo, mis pistolitos, mis rifletos son nuevos Uwa, desde torre hasta la calma, los diablos, oíste cabrón Chris Yegai, brrr, me la misma Chris Yegai Que en paz descanse Gaia, amén Real hasta la muerte, oíste cabrón Gaby Music, Anuel Los Instocables, los Illuminati Nosotros siempre estamos con los 4-7, cabrón Ha 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 Gracias.